Yo puso en tu mirada Yo puso en tus manos el calor de mi pasión Y plasmo en tu cuerpo mis canciones Dejando caer mis notas, empapando tu dolor Yo quiero ser consuelo en tus noches Y vestirte de cariño hasta que se oculte el sol Besos con el rocío en tu ventana Gotitas que pasean por tu cuerpo de cristal Anda, quédate conmigo Duérfete en mis brazos Y cura toda la ansiedad en mi corazón Ay, no me dejes que mañana será tarde Pa' mojarnos en la lluvia Anda, quédate conmigo Duérfete en mis brazos Y cura toda la ansiedad en mi corazón Ay, no me dejes que mañana será tarde Pa' mojarnos en la lluvia de este amor Yo puso en tu mirada Yo puso en tu mirada mis ilusiones Y recojo en tus manos el calor de mi pasión Yo quiero ser consuelo en tus noches Y vestirte de cariño hasta que se oculte el sol Perfumo con las flores tus mañanas Que acarician con sus pétalos tu rostro angelical Anda, quédate conmigo Duérfete en mis brazos Y cura toda la ansiedad en mi corazón Ay, no me dejes que mañana será tarde Pa' mojarnos en la lluvia Anda, quédate conmigo Duérfete en mis brazos Y cura toda la ansiedad en mi corazón Ay, no me dejes que mañana será tarde Pa' mojarnos en la lluvia de este amor Y cuando te levantas Me queda la esperanza de volvernos a encontrar Ay, no me dejes que mañana será tarde Pa' mojarnos en la lluvia de este amor Anda, quédate conmigo Ven y quédate en mis brazos Y cura toda la ansiedad en mi corazón Ay, no me dejes que mañana será tarde Pa' mojarnos en la lluvia de este amor ¡Gracias! Ay, no me dejes que mañana será tarde Ay, no me dejes que mañana será tarde Cuando te levantas en mi corazón Ay, no me dejes que mañana será tarde